La criminalidad en Honduras crece cada día. Son muchos los asesinatos que a diario se registran. Sin embargo, las autoridades apenas 3 de cada 10 casos son los que logran resolver y de igual forma judicializar costo que ronda entre 3 a 4 millones de lempiras los que paga el gobierno en cada caso que se resuelve. O el Ministerio Público presenta un requerimiento fiscal. La Corte tarda de dos o más años en llegar al juicio. Entonces yo pregunto si son tanto tiempo para que usted pueda lograr que se impute un proceso judicial, ¿cuál es el costo de todo este proceso? Y me dijeron que era alrededor de 3 millones y de eso le estoy hablando hace 5 años. No sé actualmente si verdaderamente se conserva, es estimado, pero verdaderamente que es alarmante porque, digamos, Honduras es un país con problemas de presupuesto y la Corte Suprema con este problema también de que es insuficiente, verdaderamente sí, yo creo que habría que hacer algo en ese sentido, ¿no? Según expertos en temas de seguridad, es urgente redireccionar los presupuestos asignados a temas de seguridad e investigación. Estos costos se pueden reducir si se direccionan los presupuestos adecuadamente en las instituciones de la policía, del Ministerio Público y de los juzgados también. Yo creo que el mensaje es no podemos monetizar a la muerte, ¿no? La muerte no tiene ningún costo alguno. Sin embargo, podemos ser más eficientes. Ahora mismo tenemos un índice de impunidad de alrededor del 87%. Se ha venido reduciendo ese índice. Se ha venido reduciendo porque se ha venido invirtiendo en la institucionalidad. Si los casos se resolvieran en un término de un año, el Estado se ahorraría automáticamente 2 millones de lempiras por cada caso que se investiga. El costo de la violencia, el costo del alto grado de homicidios es la impunidad. Porque el delincuente antes tenía el 96% de posibilidades de no ser castigado, de cometer un delito y no ser castigado. Ahorita ya tiene el 87% de no ser castigado. Entonces, ¿qué puede, digamos, esperar un delincuente que no se le castiga? Entonces, los homicidios continúan. Representantes de sociedad civil solicitan fortalecer la unidad de investigación e inteligencia del Estado de Honduras. Trabajo enorme que se tiene que hacer en materia de inteligencia, de la violencia, ¿no? En temas de conocer cómo es el fenómeno de los casos, cómo se dan los delitos. Ya sabemos a qué hora y en qué lugares se están dando los homicidios. Entonces, ahí es donde se tiene que invertir, ¿no? Focalizar esos recursos en esos lugares del país, ¿no? La reducción en el presupuesto representa menos herramientas para combatir la impunidad. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, Hable, como habla Televisión Digital.